Que mataste la esperanza que muere en mí Y que encanto es el destino, que bien Y que absurda la razón de mi vacío Y que necio es este hombre que no se puede Y me refiere a perdonarte la traición Y pensar que mi vida fue insaflada Y el caudal terminó de ofrecer Y llegué a que me comenta el alma Que no he dejado la tristeza por ti Y aquel amor y que entonces son dolor Y en fin ruta tu promesas de ver Y si vives la palabra todo mi amor Y te llamo y te recuerdo como adiós ¡Adiós! 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 Y a tu entorno, ese cariño maldito, que mira con la lucha a mi corazón. ¿De qué manera? Y tú lo quieres, dime, porque te contiene a dar a nuestro amor. Y tú lo quieres, dime, porque te contiene a dar a nuestro amor. ¡Vamos! Solitaria, tranquila, la oficina. La gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena. 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 Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él